El honor es todo mío La verdad me siento bendecido porque la vida nos ha permitido y los acapulquinos nos han permitido hacer un recorrido en la planeación municipal Y lo que estamos haciendo en este momento desde el Instituto Municipal de Planeación, desde el INPLAN Es desarrollando algunos temas, estamos desarrollando el plan de movilidad urbana sustentable que es fundamental Si bien es cierto que por ejemplo el ACABUS ha venido a aligerar alguna presión de la movilidad Eso no quiere decir que el tema de la movilidad esté resuelto en Acapulco Además tenemos que cambiar algunos paradigmas Tenemos que dejar de ser tan esclavos del automóvil privado para comenzar a pensar más muchos de nosotros Aunque tengan automóvil privado en otros esquemas de movilidad Movilidad pública masiva, bicicletas, movilidad no motorizada Eso por un lado Por otro lado por supuesto estamos trabajando en un esquema, hablando de movilidad, estamos trabajando en un esquema de teleféricos Que ya el señor alcalde en su momento presentará Pero es una propuesta que espero avance como lo ha hecho hasta ahora Si es así realmente será un gran avance, un gran salto en la movilidad en Acapulco Muy bien pues señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista del trabajo extenso que vienen haciendo día a día En el Instituto de Aplanación, algo más quisiera agregar Bueno que el desarrollo de Acapulco lo hacemos todos, no solamente lo hace el gobierno En este momento si bien es cierto que de 9 de la mañana a 5 de la tarde soy funcionario, soy burócrata El resto del tiempo como todos nosotros soy ciudadano Y los ciudadanos somos los que con la presión, con nuestras propuestas, con nuestra colaboración, con nuestro apoyo Hacemos, construimos una ciudad, construimos Acapulco, un municipio Un gobierno por muy eficaz que fuera, si no tiene la paridad de los ciudadanos no podría avanzar Perfecto, pues muchísimas gracias, tu nombre para respaldo David Aguilar, director general del Instituto Municipal de Planeación Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo esta entrevista Gracias, yo te felicito muchísimo y estoy seguro que va a ser